Pablo, de 38 años, estaba junto a un grupo de amigos en el parador Isla Verde frente a Costa Alta, cuando en segundos es perdido de vista por sus compañeros que de inmediato comenzaron a buscarlo. En un momento jugando en el agua, se perdió, se perdió. Alrededor de las 17 horas, 5, 5 y media, nosotros nos avisaron los amigos, las 7 de la tarde, que no lo encontraban, que no lo encontraban, nos dirigimos hasta donde estaban, fuimos a hacer las denuncias correspondientes, los amigos, todo. El hombre, oriundo de Corrientes, hacía 7 años vivía en Rosario. Roxana, su prima, cuenta que no sabía nadar, pero estaba habituado a la zona. No sabía nadar. ¿Se mantenían las zonas un poco más playas? Sí, sí, sí. Pero estaba jugando, qué sé yo, y el agua se lo llevó, se lo llevó. ¿Lo llegaron a ver los amigos en el momento que pierden contacto visual con él o al rato se dan cuenta de que Pablo estaba faltando? Una de las amigas empieza a gritar, Pablo, 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 y se tiraron. Dicen que había un bañero que también se tiró y todo, pero no pudieron hacer nada por él. Los rastrillajes, por parte de Prefectura, comenzaron el mismo sábado por la tarde. Sin embargo, hasta ahora no han podido dar con el joven. Están haciendo un rastrillaje en general. No supe preguntar en ese momento específicamente qué lugares, dónde están ellos, pero están trabajando. Y ahora simplemente, bueno, quien haya podido ver algo más que se pueda comunicar con ustedes sería la intención. Sí, sí, el que pueda ver, que haya pasado, que lo encuentren, porque muchos pescadores de la zona salen con su reta a la noche y si lo encuentran, que no tengan duda en llamar. Estamos desesperados, tanto nosotros como sus padres en corriente. Lo único que pedimos es que lo encuentren y podan llevarlo a hacer una sepultura como corresponde.